¿Puede Kamala Harris vencer a Trump? Tras una semana de la renuncia de Biden a su candidatura, las esperanzas son mejores para los demócratas. Si bien la vicepresidente no ha sido confirmada como candidata, no hay nadie más quien pueda ocupar su puesto. La congresista de California Nancy Pelosi se encargó de revivar el tema de reemplazar a Biden como candidato antes de su renuncia. Ella supo que vencer a Trump sería difícil, pero su única posibilidad de hacerlo era con Biden fuera del camino. Lo crucial para la congresista no era la presidencia, sino la Cámara de Representantes y el Senado. El cambio de candidatos ha reducido la ventaja de Trump por solamente un punto en las encuestas. En los estados bisagra, el panorama sigue igual. Harris tiene poco potencial para traer votos en los estados del Rossville, con votantes menos jóvenes y mayoritariamente blancos. Estos fueron fundamentales en 2020 para Biden, arrebatándole a Trump mucho de sus vaciones de 2016. Cuatro años después, el presidente ha perdido este apoyo y Harris no parece ser la opción para volverlos a convencer. El cambio a Harris por Biden no da prácticamente nada de rédito electoral, pero permite volver a abrir el grifo que el partido necesita para su campaña. ¿Es Harris realmente una mejor candidata que Biden? Le contamos los detalles en el análisis que puede recibir suscribiéndose a nuestros boletines en república.gt.newsletters.